Cuenca, llamada la Atenas del Ecuador por su diversidad cultural. Lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. En aquella ciudad, el pasado martes 14 de octubre del año en curso, en una de las aulas de la Escuela Alberto Andrade, se desarrolló el taller de educación financiera con el programa Aprendiendo Finanzas de la Superintendencia de Bancos, dirigido a niños. El director de la escuela, el señor Luis Descas Zambrano, felicitó a la Superintendencia de Bancos por la iniciativa que está emprendiendo sobre la socialización de precautelar la economía desde pequeños. Yo creo que como todo se debe sembrar una semilla para que germine esos valores que es tan importante para nuestro país y a través de los niños, que es una fortaleza para el futuro. Que sepan planificar debidamente desde pequeños, así sea con una pequeña cuota que les mandan los padres o les envían los padres de familia para su refrigerio y que sepan utilizarlo en cosas positivas, en un alimento sano y no gasten todo, sino sepan también distribuir bien su dinero. Desde ahí comenzamos hasta cuando siguen en su preparación, hasta cuando sean adolescentes y cuando sean padres de familia y así un buen aporte para que el alumno o los niños o los jóvenes comiencen. Asimismo, nos comentó que la educación financiera es importante para los niños y que con este taller se busca contribuir y fomentar la cultura del ahorro. Es excelente, no solamente muy bueno, excelente como decía esta iniciativa de la superintendencia de los bancos socializar en todas las escuelas a nivel nacional para que sea positivo en sus recursos y puedan procurar hacia el ahorro y no al mal gasto. De su lado, la funcionaria Araceli Tibanta nos expresó sobre el objetivo de estos talleres. Es que los niños y preadolescentes interioricen sobre el valor del dinero, qué es el dinero, cómo deben utilizarlo, cómo deben manejarlo, cuáles son las finanzas. Además, el objetivo de este taller lo que pretende es que los chicos aprendan con valores qué es el sistema financiero, cómo se debe utilizar el dinero en el sistema financiero. Ha sido muy amplia la apertura de los chicos que han tenido con nosotros. Están interesados y gustosos por conocer qué es el sistema financiero, cómo funciona, qué es el ahorro, dónde pueden ahorrar, cuáles son los sistemas en los que se van a ver inmersos los chicos en un futuro. Los estudiantes se mostraron atentos durante los talleres. Este taller me ha parecido muy bueno porque con él podemos aprender sobre cómo usar de buena manera el dinero. Es preciso recalcar que las capacitaciones que brinda la superintendencia de bancos son gratuitas y que al culminarlas se hace entrega de los respectivos certificados de participación, expedidos y avalados por este órgano de control. Aprendiendo finanzas, continuará impartiendo talleres en casi todo el territorio ecuatoriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!